Hola, buenos días. Soy el guía con Guntos. Me llamo Godofredo. ¿Sois de España, verdad? Sí, de España, de Madrid. ¿Madrileños? ¿Y cómo habéis pasado el día con nosotros? Bien, estupendamente. Un buen día, agradable, muy bien contigo y muy bien en general con el viaje. Además, nos ha acompañado el día, no ha llovido, pues mejor. Ah, bueno, y podemos compartir vuestras experiencias con nuestros viajeros. Sí, las experiencias han sido buenas, los sitios que hemos visitado nos han gustado. Con los viajeros, bueno, ha habido poca relación, pero es porque estamos pendientes de lo que vemos, más de las personas que nos acompañan. Y un guía fenomenal, ¿verdad? Un guía estupendo, un guía estupendo. Es mentira que en Inglaterra llueve. Muy bien, muchas gracias. Gracias.